ah no 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 ahora me voy a comer una casa de mano tibia y al mercado no me lo voy a comprar y me da igual tanto escondido allí a como leo bien o si uno está ahí de la partida bueno chicos otra vez ¿Qué pasa, Pito? ¡Tío! Ponto, acabo de pasar yo por ahí cerca y no ha aplotado nada. Pata tú y te la coge. Es que ve lo que es esto, tío. A ver, a ver, a ver. Vamos bien, 4-0, vamos bien. Está matándole ahí. Aquí, aquí, aquí. Ahí está, en la nave de los platos. Detrás tuya, aquí, detrás tuya. Está ahí, está dando la vuelta. ¿Qué está? Pues me voy a hacer petrechas, vamos. Está escapado, está escapado, tía. Pues tú, en el campanario de aquí hay uno. Están los pollasados. A ver, tú te muleo. Y yo no los veo, pero tú no estás. Tengo mis propias batallas, aquí. Este, este, ¿cómo es? ¡Hostia! Bueno, bueno, ya te puedes venir, que es que yo esto lo voy a matar. Oye, otro más ahí. Hay otro más ahí. Pues ya le vamos a entrar, ahí, atrás. Venga, Kili. Ahí, 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 ahí. Ahí, que bien, Kili. Venga, Kili. Qué equipado, qué equipado. Qué equipado. Qué equipado. Y para los pollasados, a ver si están por ahí. Ahí en la carretera se han cargado uno, ¿eh? En la zona de los coches policías, más o menos. Qué equipado. Tome mierda y muere. Toma. Es hora de sangrar. Y yo. ¡Ah! ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Me mata! En la carretera que sigue estando, por ahí. A la derecha, en la cacetilla de chiquitilla. Buena. Buena, Kili. Puta, Kili. ¿Cómo están, Kili, vosotros? Hostia, hostia, el loco. ¡Tío, que no muere! ¡Kili, este! ¿Cómo me cómo me mató con la pistola? ¿Cómo me cómo me mató con la pistola, tío? Acabamos con ellos. ¿Quién no mató nada? Dije que le da 40 tiros, tío. ¡Hostia, ahí están todos! Ahí, lo he matado a poco. Ahí están, ahí están. Papo, tú, es de tuyo. Había otro, ¿dónde está el otro? ¿Cómo me mató? Vamos a matar los dos, vamos a matar los dos. Sí, sí. ¿Cuándo me sale algo? ¿Dónde está, tío? Me duele el dedo ya de mover yo, hostia, para arriba y para abajo. ¿Dónde está? Mira, ahí está. En la carretera que hay al final. En la... En la chapa, la chapa. Nunca viste nada como yo. Soy demasiado para ti. ¿Qué? No hay escapatoria, cabrón. ¡Adiós! ¡Ya! ¡Adiós! 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 ¡Me ha salvado el compañero! ¡Me iba a matar, vaya! ¡Uf! Vamos a coger diamantes, ¿no, Gilly? ¡Están en los pollos azados, hay dos, eh! ¡Los pollos azados! ¿Dónde está el ídolo en la boca? ¡A uno! ¡Muerto! ¡Buen equipo! ¡Guau! ¡Los arbo yo! A ver si llego. ¡No te muevas, amigo! ¡No te muevas, no te muevas, no te muevas! ¡No te muevas! ¡Vuelves a la acción! ¡Ahí viene, ahí viene! ¿Por dónde? ¡Buena! ¡El posto, el posto te lo ha cargado! ¡Cuidado, vida! ¡Izquierda! ¡Hay unos prendidos! ¡Viene, espera, espera! ¡Echo por el humo! ¡Ahí van los suelos! ¡Ahí van los suelos! ¡Tiene una granada ahí de uno! ¡Vuelve como a volar, niño! ¡Tía, ahí han matado a alguien! ¿Dónde está el tío? ¡Vá, los pollos azados tienen que estar! ¡Aquí está, los pollos azados! ¡Cuidado, cuidado, Kili! ¡Tuyo, tuyo, encárgatelo! ¡Buena! ¡Todo tú, tú haces tuyo! ¡Buena! ¡En el barro ha zonado, eh! ¡Está en el barro, me parece, ¿no? ¡Vamos para el barro! ¡Tipo que han tirado vida! ¡Aquí está, aquí está! ¡En el barro, en el barro! ¡Pues tú, un francotirador, eh! ¡Carretera! ¡Carretera! ¡Al pollo! ¡Al barro! ¡Y ahí vamos todos para todos lados, eh! ¡Está en el barro, en el barro, está en el barro! ¡Me han matado! ¡Hay dos, dos y un francotirador, eh! ¡Buena! ¡Golpea un perro! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!